Música 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 ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien ¿Por qué escucho hablar? ¿Por qué escucho hablar? ¿Los no me van a comer esta mierda? ¿Por qué escucho hablar? ¿Estamos en un concierto o no? Sí Cuando tocan los músicos no hay que hablar Esto lo tenemos que meter en la puta cabeza siempre Cuando toca cualquier músico en cualquier lado No hay que hablar O nos podemos ir afuera Pero tenemos que escucharlo Nada más, es una cuestión de ir y de vuelta ¿Sí o no? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo interrupted? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!